¡Hola a todos y bienvenidos al sexto capítulo de Pokémon Héroes Nuzlocke! Vamos a continuar donde lo dejamos ayer, murió Aiden. ¡Oh! ¡Qué chile que tiene! No será la bola luminosa. Vale, capturamos ayer a Felicia, o sea, a nuestro Pikachu. Vamos a curarlo primero. No sé por qué estoy jugando así, sinceramente no es por qué. Ya ves, es que estaba claro. Puedo jugar así, eso es lo que pasa. ¡Wow, wow, 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 wow. Eh, a lo mejor veréis que lo estoy subiendo con YouTube. Ay, con YouTube. Eh, estoy grabando con Wi-Fi, ya sabéis que no me gusta grabar con Wi-Fi, pero lo estoy grabando porque voy a seguir subiendo, eh, un vídeo. Un vídeo, ya tengo que ver. Y se está subiendo. Como no quiero tenerlo todo pegado en el culo, pues digo, voy a estar bien. Subo los dos a la vez. Bueno, grabo uno mientras subo el otro. Y encima ahorro tiempo. Porque tampoco lo quiero comentar, ¿vale? Eh, que iba a comentar también, que ya he dicho también el otro vídeo. Pero soy uno que hace memoria, ¿sabéis, no? ¡Oh, Dios! ¡No! Tengo que montar a la Trizas. Trizas. En lo que palpadea. Verás. Que Pokémon tiene. Que Pokémon tiene. ¡Ay, Dios mío! Ay. Se me monto. Bueno. Sí, pero también lo siento que crea, eh. Vamos a cambiar por si acaso Porque es un permato más, no mueres ¡Oh, Dios mío! Vale, lo hemos cagado Ya lo hicimos, lo hemos cagado pero bien cagado Defensa especial tiene 23 Y este es 17 No sé cuánto me quita Ahora es que hice alguno de que me maté Ya está, voy a hacer una cosa No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Sé, 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 vale No hay un perro a este, vamos a cambiar Tonto, 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 tonto Retrasado mental, tonto, inútil Podría haberle No, pues, vamos a cambiar ¡Otro buen video! voy a cambiar porque se está lamentando que voy a hacer un maldito, lo voy ahora, no cuenta, 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 no con la defensa, no como ya, soy un crítico y me haga, eh, creo que ya lo matamos, vamos perfecto, me ha salido como pensaba, pues no, no me ha salido como pensaba, ay, ay, se llama Tai el tío, vale tornado, muere, bien, me ha salido como me quería, vale, iba a curar, vaya, no iba, pero está entrenado el pokémon, ay, que hay, vale, ya demasiada voz he puesto, vale, hemos curado porque tengo el que presionar ahí, vale, no creo que aquí esté la guinta generación, o sea, es súper brutalísimo, vale, demasiado resmo ya, eh, que iba a comentar, que iba a comentar, ah, también, que también lo he dicho en el otro vídeo, estoy por monetizar los vídeos, sé que no voy a ganar mucho, pero cuanto más visualización es mejor, y cuanto más suscripción es mejor, más dinero gano yo, y aparte, cuando yo gano dinero puedo comprar cosas, puedo comprar, por ejemplo, eh, la capturadora, pero eso es, wow, 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 porque son 450 más gastos de envío, son 500 pavos, una Nintendo de mierda con un muerto más, ah, bueno, jeje, y aparte el ordenador, hoy es verdad, vamos a quitarlo, a los que están muertos, claro que sí, a los que están muertos porque al otro, pues no aguanta, eh, no aguanta, guardar pokémons, este, al lado, vale, ya está, se me olvidó la peleada a la señorita Felicia, pero no pasa nada, vale, definitivamente os parece, en los comentarios, claramente, que os parece la idea de que monetizar los vídeos, pues, vaya, muy bien, porque gano dinero, y eso, y todo, hacer más cosas, y no voy a ganar mucho, porque somos pequeños, por ahora, digo por ahora, porque yo creo que este, este canal es importante, vale, eh, va a estar guayazo, vale, vamos a quitar ya la primera, pichis, que va a ir, que va a ir, casi, 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 vaya, vaya, vale, eh, vamos a verlo, voy, para eso, me parece muy triste, vaya, y al señor huevo, que todavía no, no, todavía no le da la ganada, vale, por aquí, la ruta 62, donde ocurre eso, por aquí peleé ya con este señor de Team Rocket, sin querer, oh, bueno, por aquí tenemos un señor de Team Rocket, eh, por culpa de gente como tú, tenemos que trabajar más, te pagan, pues ya está, trabaja, y te aguanta, Rocket, lo ves, al lado, Rocket, tiene un pushy, eh, no se lo entiendo, pero bueno, ahí ya, a ver, eh, no me deis likes, a ver, a ver, tengo bastante visualizaciones, y esto es, a los, para el poco tiempo que llevamos, a ver, tenemos mucho, la verdad, porque en dos semanas, cerca, bueno, cerca de 20, cerca de 15 suscriptores, eh, pero todavía no soy conocido, si fuese conocido, entonces no voy a, pero, dadme likes, mamones, mamones, que no me deis likes, no me dais, cierto, también me voy a hacer un Instagram, me lo voy a hacer, todavía no me lo ha hecho, pero me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, porque, a ver si también gano un poquito por por el tema de las redes sociales ya no también un poquito en twitter ya veo que no en twitter no me se que yo sepa gente de aquí porque no tiene o porque no lo dejo o yo se algo por qué motivo vaya que no pasa nada que nos voy a matar que nos voy a matar pero si me gustaría que hiciese ese pequeño apoyo de intentar seguirme o intentar hacer cosas para ayudarme para poder yo hacer cositas para vosotros por ejemplo cuando si llega a tener trípode y esto va a haber sorteo en reyes me traen cosas potentes en maquinaria pesada por ejemplo un portátil un portátil un trípode una cámara de guillo y el secreto para tener los ingenios vale osea que ojita ojita vale ustedes seguid haciendolo como lo estáis haciendo vaya eeeh seguid haciendolo como lo usais como lo estáis haciendo y si podéis darme un poquito más de visualizaciones de visualizaciones lo podéis hacer por cierto tendréis que compartir los vídeos eso tendréis que darme a conocer vosotros vosotros yo estoy grabando ustedes ustedes suficien de trabajo más o menos os están explicando joder hacer algo joder oh oh dios oh dios se va a venir por ante el huevo que sobra joder tengo una cámara de que se vea vale por aquí no voy más oh dios vale vale me parece que la ruta de aquí donde estáis os dos es ruta nueva osea que podemos capturar el pokeball claro asi que vamos a estirar menos de nada estrictamente que nadie pase por aquí y por lo tanto una de las vale 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 no se a que hora que he puesto no se cuanto llevo oh vale ya se ha subido me parece eh no no se ha subido por supuesto puede quedar poco vaya vaya vale para que sea no se ha subido no se ha subido no se ha subido no se ha subido para que sea tan intrompetida seria mejor que fueras corriendo vale este corriendo ha hecho un bar por eso lo he dicho con ese ton no si no te hace tu mente a lo mejor se no veis eee no se no se en cualquier modo mucha gente me dice que parezco serio y despues seria oh dios mio yo en realidad soy super happy super happy super happy chupi guay pero hay gente que a la primera vista decían que yo era serio no se porque yo simplemente no era serio oh dios vale si que no se si soy serio pues no se no creo que sea serio aquí en los vídeos imagina porque esta haciendo lo pero no se vale verdun ya esta no joda vamos a esta croquis esta croquis muere un peces vale se cura claro que es hit ah vale se cura entero con placaje no lo mata no lo mata no lo mata muerto vale verdun ya no se puede al menos se que por aqui hay un centro vale no lo mata perfecto no creo que por no cura hay que muere alguien no se donde va a ser verdun porque no tengo pociones no se que me encuentro una pocion que esa seria los lleva allí el joel macho ooooh echa entrenadores coña joder eh dios es que pilli no va a poder con todo a ver si yo creo que pilli es el amo tendria que sacrificar a pica pica o anidona otra vez estamos por todos lados así nos aseguramos de que nadie pase osea snubbull oh dios vale en cuanto me pase a este a esta enchenadora le doy un cude porque voy a ir a curar es que no puedo pasarme este esta etapa del juego sin curar vaya no no osea no puedo yo hago que me quita de un placaje y no y lo que le quito yo de dos tornados y me hace látigo si es que cuidado vale gran bull siempre pienso en gran bull vale se oscura claro ehhh no se cuanto llevar de video no tengo ni idea a ver cuando empeza a grabar a ver 56 vale llevo casi 20 no 5 no 6 minutos y ya llevo 20 joder macho no tan rápido a mi se me pasa rápido a lo mejor a mi se me pasa rápido a ustedes a lo mejor no a que pesado que pesado es nada este vale yo creo que no yo estoy intentando la cosa menos posible vaya mmm va a acabar sobre la div que si si vale voy a ver corte como he dicho antes voy a quitar esto porque no voy a hacer más spam vale voy a detenerlo va a ir a pulsar y ahora nos vemos adios vale pues ya hemos vuelto ehhh ha peleado uno de los entrenadores que había antes y me ha sacado me ha quitado un poquito de vida pidgey pero no creo que llegue a ser un problema no creo porque los pokemon están al 10 y pidgey subió el 17 felixy subió el 5 también también y ahora si tengo un poquito más de seguridad ya que tengo a pluma al tope al tope pidgey va a saber si no me envenené entonces también estamos a llamarlo yeeeeeee vale me voy a cambiar a carolina ya porque ehhh oh podemos esperar que suba de nivel y ya hay evoluciones se convierte en pidgey 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 Yo voy a grabar, él no, yo voy contando todo lo que le pase a él, vaya, ahí está, Caroline está evolucionando, primera evolución, joder, claro, Pidgeotto me encanta, I love Pidgeotto, Bi-fi-pi-pi-pi-pi-pi, vale, ya cambiamos porque va a ser demasiado abuso, ya creo yo, cuando mi inicial es verdun, me siempre me gusta tener al inicial mejor que los demás, qué mierda es ésta vale confirmamos que hemos hecho esto para nada confirmamos claro que sí madre mía que tonto soy vale no sé por qué pero en este juego saben muchos pokémons en la hierba donde refiero ¡Dios! ¿Puedo pasar en tal? no puedo pasar aquí ¡Muy bien! vale, pues te voy a... vamos a continuar vale hoy no me va a dar tiempo he hecho esto pero... no me va a dar tiempo me gustaría que el huevo se abriese así que nos vamos a ver cuando se abra el huevo, ¿vale? ahora nos vemos WTF WTF me acaba de salir un buizel de huevo pues nada un buizel, joder, un tipo agua, what vale, perfecto, perfecto, perfecto va hasta el 1 pero no pasa nada, lo leveleo para mañana os vais a tener un buizel de huevo potente, potente, ¿vale? Lorena, un momento lo... e... e... n... a... lo grande con su momento en el 1 no está en 5 2 más rápido cada canción y los otros bombas sonido tan rápido y gruñina pues no está mal vale por lo vamos a dejar aquí vale mañana continuamos y lo dejamos por aquí les habéis dejado un like un comentario todo lo que queráis y por supuesto y la campanita que no se olvide vale